Extra Urgente El patriota pide al Tribunal Superior de New York que intervenga en la orden de silencio sobre Merchan Andriunapolitano dice las instrucciones del jurado son vitales en el juicio del patriota El representante Jordan pide a un funcionario del organismo F que testifique sobre las represalias contra los denunciantes Comenzamos el bloque informativo en Extra News El patriota busca que el tribunal más alto de New York intervenga en su lucha por una orden de silencio que lo ha visto multado con 10 mil dólares e instado con prisión por violar una prohibición de comentar sobre testigos, jurados y otras personas relacionadas con el juicio que busca condenarlo por el delito de llamar gasto judicial al pago de un abogado Los abogados del patriota presentaron un escrito de apelación el día miércoles, un día después de que el Tribunal de Apelaciones de nivel medio del Estado rellazara su petición de levantar o modificar las restricciones La presentación figuraba en un expediente judicial pero el documento en sí estaba sellado y no estaba disponible El portavoz de la campaña presidencial del patriota Steven Cheung dijo que se trata de una solicitud para que el Tribunal de Apelaciones del Estado se ocupe del asunto El patriota ha presentado una notificación para apelar la orden de silencio inconstitucional y antiestadounidense impuesta por el conflictivo juez Juan Merchan en el anárquico caso del fiscal de distrito de Manhattan dijo Cheung en un comunicado El riesgo de poner tras las rejas al cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos y principal candidato en las elecciones presidenciales del 2024 por ejercer sus derechos de la primera enmienda es una táctica autoritaria del tercer mundo típica de Joe y sus camaradas dijo Cheung Un panel de cinco jueces del Tribunal de Apelaciones de nivel medio La división de apelaciones del Tribunal de Primera Instancia del Estado dictaminó el martes que Merchan determinó adecuadamente que las declaraciones públicas del patriota representaban un riesgo significativo a la integridad de testimonios de testigos y testigos potenciales en este caso también El patriota había pedido al Tribunal Intermedio de apelaciones del Estado que levantara o modificara la orden de silencio entre otras restricciones le prohíbe hacer u ordenar a otros que hagan declaraciones sobre testigos como su mediador convertido en no simpatizante Michael Cohen quien testificaría por tercer día ayer También prohíbe comentarios sobre el personal del tribunal la familia del juez y los fiscales que no sean el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg La oficina de Bragg declinó a hacer comentarios Se dejó un mensaje en busca de comentarios a un portavoz del sistema judicial estatal La orden de silencio tiene que levantarse dijo el patriota a los periodistas mientras se dirigía a la corte el martes Más tarde se lamentó como sabes estoy bajo orden de silencio así que no puedo responder esas preguntas tan simples que me estás haciendo El patriota ha sido notablemente más cauteloso en sus comentarios después de que Merchant lo declarara culpable de desacato al tribunal y lo multara con un total de 10 mil dólares por violar la orden de silencio 10 veces en las últimas semanas El juez le dijo al patriota la semana pasada que futuras violaciones de la orden de silencio podrían enviarlo a la cárcel Entre las violaciones se encuentran los varios ataques al patriota de Cohen incluida una publicación en redes sociales del 13 de abril que preguntaba ¿Ha sido procesado el deshonrado abogado y delincuente Michael Cohen por no decir la verdad? ¿Sólo la gente del patriota es procesada por este juez y estas personas? Merchant también destacó las publicaciones que el presidente patriota hizo de un artículo del Post que describía a Cohen como un perjuro en serie y una publicación del patriota que citaba la afirmación del presentador del medio FOX Jess Watters de que los activistas liberales estaban no diciendo la verdad para inmiscuirse en el jurado la advertencia de prisión de Merchant se produjo después de que dictaminara que el patriota había violado la orden de silencio por última vez cuando en una entrevista el 22 de abril con el canal de televisión Real Americas criticó la velocidad con la que se eligió al jurado y afirmó sin pruebas que estaba apilado con los demócratas Merchant emitió la orden de silencio el 26 de marzo después de que los fiscales expresaran su preocupación por la propensión del patriota de instar a las personas involucradas en sus casos lo amplió el 1 de abril para prohibir comentarios sobre su propia familia después de que el patriota arremetiera en redes sociales contra la hija del juez una consultora política demócrata e hiciera afirmaciones no reales sobre ella el patriota apeló la orden de silencio el 8 de abril pocos días antes del inicio de la selección del jurado en una audiencia de emergencia ante un juez único de la división de apelaciones los abogados del patriota argumentaron que la orden era un freno inconstitucional a los derechos de libertad de expresión del candidato presidencial republicano mientras hace campaña y lucha contra cargos penales específicamente según documentos judiciales el patriota cuestionó las restricciones a su capacidad para comentar sobre matthio colángelo un ex funcionario del departamento de justicia que forma parte del equipo de la fiscalía y la hija de merchan cuya firma ha trabajado para el rival del patriota joe y otros demócratas en su fallo la división de apelaciones señaló que el patriota no afirmaba que la orden de silencio hubiera infringido su derecho a un juicio justo más bien los abogados del patriota argumentaron que prohibirle comentar sobre colángelo y loren merchan restringiría su capacidad para participar en un discurso político protegido y podría afectar negativamente su campaña el tribunal de apelaciones dictaminó que el juez merchan sopesó adecuadamente los derechos de libertad de expresión del patriota frente al compromiso histórico de garantizar la administración justa de justicia en casos penales y el derecho de las personas relacionadas o tangencialmente relacionadas con los procesos penales a estar libres de riesgos intimidación acoso o daños de otro lado las instrucciones del jurado en el juicio penal de manhattan contra el patriota serán vitales absolutamente críticas para determinar el resultado dijo a un medio el ex juez del tribunal superior de new jersey andrew napolitano el patriota ha sido acusado de falsificar registros comerciales para encubrir un pago al actor de cine para adultos stormy daniels los argumentos finales del juicio se esperan la próxima semana el presentador de un medio rob finnerty preguntó a napolitano que importancia tendrán las instrucciones del jurado en este caso vital absolutamente crítica dijo napolitano antes de que haya argumentos finales el juez pide instrucciones propuestas para el jurado de cada lado luego el juez los combina y elabora un conjunto que propone ofrecer todo esto está fuera de la audiencia del jurado luego el juez con abogados en la sala y en el expediente analiza cada cargo y averigua si hay alguna objeción este es un esfuerzo por encontrar una explicación de la ley con la que ambas partes puedan estar de acuerdo bueno ambas partes están no vamos a estar de acuerdo en todo y entonces el juez tendrá que tomar una decisión napolitano dijo que los abogados de ambas partes necesitan saber qué le va a decir el juez al jurado antes de presentar sus argumentos finales para que puedan decirle al jurado en unos minutos el juez le dirá esto y de esto se sigue que el acusado es culpable o mi cliente no es culpable según sea el caso luego se le preguntó a napolitano cómo esperaba que se desempeñaran los dos abogados del jurado en las deliberaciones espero que no intenten utilizar ningún conocimiento jurídico en la sala del tribunal para engañar sino juego de palabras al juez porque prometieron cuando se unieron al jurado que no harían eso dijo napolitano el ex juez también habló del juicio por hechos negativos que involucra al senador Bob Merentes demócrata de New Jersey quien fue acusado de vender su influencia para beneficiar a tres empresarios a cambio de dinero en efectivo lingotes de oro y un automóvil la defensa de Merentes incluye culpar a su esposa por el dinero y los regalos encontrados en su casa la evidencia del gobierno es bastante sólida dijo napolitano creo que será tan fuerte que obligará al senador Merentes a subir al estrado de los testigos y ofrecer esta defensa cómo crees que se sentirá un jurado cuando un senador de los estados unidos dijera no fui yo fue ella su esposa por cierto ella es mi esposa que no está en la sala del tribunal y que será juzgada en septiembre de otro lado el presidente del comité judicial de la cámara de representantes Jim Jordan republicano por Ohio pidió a un funcionario de alto rango del organismo F que testifique a puerta cerrada sobre sus supuestas represalias contra denunciantes informó el Times el miércoles Jordan solicitó a Jeffrey Berthry agente especial a cargo de la oficina local de Miami que respondiera preguntas sobre el mal uso del proceso de suspensión y revocación de la autorización de seguridad por parte del organismo F el comité se enteró de que en este cargo usted estuvo involucrado en decisiones clave con respecto a la adjudicación por parte del organismo F de asuntos de autorización de seguridad escribió Jordan como tal creemos que usted tiene información crítica para nuestra supervisión y pedimos que se presente a una entrevista transcrita la carta de Jordan sigue a un informe de la oficina del inspector general del departamento de justicia el día martes de que el organismo F y otras agencias retiraron a los agentes denunciantes su autorización de seguridad y su pago sin darles tiempo suficiente para apelar las sentencias Jordan señaló en su carta que el comité recibió información detallada de varias fuentes de que Beltri estuvo involucrado en las investigaciones de autorización de seguridad de varios denunciantes del organismo F incluido el especialista en operaciones del personal Marcus Olem y el agente especial Garrett O'Boggle el comité y el subcomité selecto también han sido informados de que en estos y otros casos se les advirtió que el organismo F no estaba brindando a estos empleados el debido proceso en las determinaciones de suspensión de la autorización de seguridad y durante las investigaciones de revocación escribió en lugar de prestar atención a estas advertencias usted permitió que el secretario de defensa siguiera adelante con las recomendaciones de suspender o revocar las autorizaciones de seguridad de los denunciantes Jordan dijo en su carta a Beltri que los cargos contra Olem o Boyle eran en el mejor de los casos tenues y luego se determinó que eran infundados a fines del año pasado se reveló que a Beltri se le ordenó pagar a sus cuentas de redes sociales de publicaciones anti Trump en este momento los denunciantes señalaron en una divulgación al comité judicial de la cámara de representantes que él era una elección curiosa para encabezar la oficina local de Miami debido a su evidente adversión hacia el presidente patriota la casa del patriota está ubicada en el área de responsabilidad de la oficina del campo de Miami decía el comunicado era bien sabido que Beltri era firme y abiertamente anti Trump a Beltri se le ordenó eliminar todas las publicaciones en la red social Face y redes sociales que fueran anti Trump muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias ¡Gracias!